Respuestas de la ciencia ¿Cómo está formado un átomo? El átomo es la unidad de materia más pequeña de un elemento químico. Está compuesto por un núcleo formado por protones que tienen carga positiva y por neutrones que son eléctricamente neutros y rodeados por electrones que tienen carga eléctrica negativa. El núcleo tiene dimensiones muy reducidas, estando los protones y los neutrones unidos entre sí por unas fuerzas de corto alcance llamadas fuerzas nucleares extremadamente fuertes. El núcleo de los átomos fue descubierto en 1911 por Ernest Rutherford, Físico Inglés, Premio Nobel de Química en 1908. El neutrón fue descubierto por el físico inglés James Chadwick en 1932, al que se le concedió el Premio Nobel de Física en 1935 por dicho descubrimiento. Mireia Piera, profesora de Ingeniería Nuclear de la UNED, Radio 5, Todo Noticias. Gracias por ver el video.